Música Jirra jirtu kabajamtota dawatota fi hordoftota gamada show Egan gamada show wag gato kogwutu daf sagantawan bayi babaredo fi Hawwato taan isimbrang genye jirra Akasumas ega torbandar be amos serna kabajawa gato kofa kenya fi Akasumas yada dawatota fi hordoftota kenya ra Magalota adada demud an founan ne isimbrang genye jirra E dung kesan nudawacha wanjir tanif, nudhordofa wanjir tanif Gamma chou guddatu nutit agam Huntum ti kesan baga wag gato kofa kesan ggesan jetani Ergan isin kara adada di nung gahatur tan Nung gahatur re lufata galato ma isinin jen Marre gamada show wag gala mafad kopi jalkaba ammo Torban ka na kiesa akuma headdoon kiesan biegtan Immi atletiksi immi olympi ki ijo dupi gudda Midea awasafi, Midea alibiya kiesa turan Marre nutis khanarraf fago akka hindem nef jaccha Atleti headdo beekama, atleti headdo kabajama Akkasumas atleti wagga dhigdemi afurif Rikardi biyakana olympi ki marathoni ti Warke argate overka turchi se Ture atleti hangaf gazahanj awarra walin Turti headdo barida afimi Awatoko taasisul afdemna hangat umra kopi kenyat Nualin turan sinin ka Egaan kabajamto ta dawato ta kenyat Sagan thangkuni mu akkas totole Brede isim bira akka gauf Shorri sponso ro ta kenyat Daran olana turi Akku me yero derbe galate fan Ammas abbilen adda adda Omishafi tajajila kiesan Beg sifat ju barbad den Gamma gamma da shor ufud an Halo nun jattani la kofsa bil bil asdala si ni kenyun Akka sponso ra taudal Sagan thangkuni dik girtani Nu china abbatani Sagan thangkuni mu akka Mbrede wakana Umetabra ngeyanyu Nutumsa sininjan Mare Sagan thangkuni ammo gamma youtubein Waridawad chajirtan Youtubei kenyya Subscribe gochou Hindakatina sininjan Hangat umro kopi kenyat Nualin turan Ba e garit Faela kana telebri danna finki Telebri Telebri ingeji kabate ufeira Telebri ingeji Kavalti rabelisaan Jalli fi firawalim Unfad anu kan garit anasa Sura video fi failawal irga Mala ka shamu dangkoda Ammuma telebri supparapi Playstore yokan Apastore rabusati Faikyadama Telebri Egeo telekom Egeo telekom Egeo telekom Egeo telekom Egeo telekom ¡Suscríbete! 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 ¡Te vas a volar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se acuérbete! ¿Qué te haces en защitcoin? ¡Suscríbete! ¡Well! ¡Thank you! ¡Galatomi! Como me enamoré y me sentí la verdad que tu me fuiste en tuyos. No me entiendes. Ya la verdad. Ya que tu me fuiste en tuyos o tuyos no. Si tu me fuiste bien, tu te fuiste bien. Tu me fuiste bien. No, 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 no. y el Díaz de la Iglesia ¿Eso es tan importante? Sí, es tan importante. Y me trajo a la frase y me trajo 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 Cuando se hagan la vida, se hagan la vida. Y nos sentimos que se hagan la vida. Me hagan la vida, pero en los que yo tengo la vida, yo lo tengo que ser una vida de la vida en la vida. Me hagan la vida y no me hagan la vida. Si me hagan la vida y no me hagan la vida. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Me parece que en realidad, yo creo que me parece muy bien que me parece que nos somos muy bienes porque me parece que me parece que me parece y se está ya si se si si ¿ ¿ si Los que me dijeron en mi vida, me dijeron que mi vida, me dijeron que me dijeron que mi vida es una gran diferencia. Si tu te jure, te jure, te jure, te jure, te jure y tueré, te jure y tueré. Reina esa La chica es muy diferente Y está en cualquier lugar Y está en el marado Y está en el marado Y está en cualquier región En ese momento, a tiempo que una persona no esperta, no se acercó a un hijo de que 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 se acercó a un hijo. Por lo que tengo el papel de laала y me hará la... ¡Eta es la restricción! Es mi manera superada por la vida. Más porque si a los deportivos oscados, mienton a una escuela como cuando los abuelos no necesitan pensar. Cienos que los tiempos seществieron a una entrada. pero a ver si sabes que mi vida es de monte de Go. Por lo que se llama, mi vida es de monte denar congolata, y en es un hombre. Tienes que mi vida es de monte? Pues tienes que comer de Santiago de Vega y en es un hombre. Congolata es de monte de rada. Congolata es de monte de rada. Con el hombre sonido. En cuanto al dinero ese es todo a muchos másseatos. Quiero que yo lo saco, que yo me llevo una buena vida. Pero yo lo saco. Me hago hasta ombudsmanos. Yo lo saco. Cuando mi abuelita es de monte. de sus pérdidas. Y bueno, a más que a más que levinas. Entonces, a menosorras de todas las familias para que le damos Así que en realidad, se debe rastrejar a Vetir en los timesos descartar y se relativas y logramos y se debe rastrejar Ah my brother Y hola En el momento en que yo me he visto que era una gran cantidad de kilómetros, yo me he visto que era una gran cantidad de kilómetros, y me ha visto que era una gran cantidad de kilómetros. ¿Era de la gente que estaba en el centro? Sí, sí. Sir, si cuidado, tú puedes ir a la familia. Tú puedes ir a la familia para cuidar de todos los niños. Ustedes hanes y hanes y están casos con muchos de los otros. Todas las mujeres mas recopren el pelo missing. ¿Has desigas? Sí, ha desiglas. No, 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 no. Se observa que el evento se ha informado sobre qué informes de la vida. Si no se ha informado, se ha informado cómo se ha informado y cómo se ha informado. Se ha informado por el video. Desde aquí, en Gazzani, se ha informado en un momento muy bien informado que la radio se ha informado. ¿Qué es lo más importante que se me pareció? Sonora de Adelaide a lo message en que se ve a alcanzado tanto apoyo o athéletico y la gente le hablaba en que era la gente ella era un millón de dólares y yo creo que más de la humanidad se ve que a la gente una buena rara la gente se ve no se ve que le llame de la carnaf con un muro En el caso de la familia de Sanim Boda, Por eso, a la mejor manera que tanto es la familia Piratino. Si en el momento en que me molesta, nosotros nos enseñamos en cultura. En todo el mundo, nosotros, nosotros habíamos que nosotros nos ayudamos a hacer como es una condensión. Como algo así es que nosotros nos ayudamos. El padre y a esa salud ayer y también lo que dice Cuál Esquad a Sub-Latá. Lleve a un hijo y le dió a su vida. Le dió en su vida estaba con un hijo. El hijo se dice que todos me han abierto y yo conmigo. La sangre se dice que nunca está conmigo. He traído un hijo, lo que me dijo que era el Hidrat no es el Channaca. Lo que era el Hidrat no era de la salud. por ejemplo, en un de los otros lugares, en un país que nos vimos en un país que nos llevamos a un tiempo a un tiempo y nos encontramos en un tiempo, y nos encontramos en un trabajo de todos. ¿Y ahora vamos a tener la palabra? Sí, ahora vamos a tener la palabra. Para que nos hablas, después de la semana pasada, nos vamos a ir a ir a ir a ir a la casa y a que nos vamos a ir a ir a ir a la casa. Gracias por ver el video. y en su vida y en su vida y en su vida ¿Cuál es el tiempo que te ha hecho y en su vida 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 ¿Puedes verlo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y a su vida como se le 많 Y en su vida y highlights solo No. Y a gremo En termes de comunicación, los barcelona tienen enfrentamientos a su mejor familia. Y a por eso no se consigue buscar la violencia. Y aarnos a por eso, por eso me ha podido hermosa, y suele ser usada. Y a lo que buscara ella, por eso solo habló simila por esto, por eso le damos, Y nos confedores, no nos vamos a desirnos a por su forma. Tenía que en un momento, no se dieron en sus hijos, no se dieron en su vida. No se dieron con la cifra. No se dieron en la cifra. No se dieron en cuenta. No se dieron en cuenta. No se dieron en cuenta. se dieron en cuenta. ¿Se dieron en cuenta? No se dieron en cuenta. ¿Cómo están siendo ici? ¿Por qué había entendido? ¿Sí? Sí, sí. No, no me creände. No, no me pareció. No, no me pareció. No, no me pareció. No me pareció por el Jero Centro. Y por la vida con una tienda de Namcisa Amaru y vio ater una entrevista. Oh, ya lo llevado a Ero Jelka Bat. Y ya lo llevado. Ya, lo llevado. Ya, tú ya que attributedu mi Gran Poblío, yo lo llevado a badi. Su quickra, ya llevado a la TV. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.